Los culitos blancos de la Asamblea Legislativa son los que ha puesto Carlos Mesa. A ver, diputada Toribia Lero, diputada Marielena Pachacuti, senador Porfirio Menacho, diputada Jenny Condoriz, senadora Cecilia Moyoviri, diputada Elizabeth Mamani, senador Santiago Ticona. Todos esos asambleístas que acabo de decir son parte de la bancada de Comunidad Ciudadana, gente orgullosísima de sus raíces indígenas, originarias, campesinas, y que son enormes diputados y enormes senadores que hacen un excelente trabajo y son de oposición al MAS. Entonces, la señora Galindo no tiene la más palur de idea de lo que está hablando. Habla sin tener datos, como una buena politiquera. Por eso no me extraña que quiera entrar a la política, porque en política estamos plagados de mentirosos y gente que dice medias verdades como la señora Galindo. ¿De qué colegio ha salido, María Galindo? Ha salido del colegio alemán de la Ciudad de La Paz, uno de los colegios más caros y más exclusivos de la ciudad. ¿De qué universidad ha salido? De una universidad en Europa, pagada por papi y por mami. ¿No es verdad? Entonces, que no venga pues a decirnos a nosotros cosas que también vienen a ser parte de ella. El nombre completo de María Galindo, por favor, María Galindo Néder. ¿De dónde viene ese apellido Néder? Es un apellido justamente Culito Blanco, ¿no es verdad? Es un apellido alemán. Su familia proviene de la clase altísima paseña, ¿no? Igualito que Richter, igualito que Togweiler, igualito que Dorgaten, igualito que Cronenbolt y varios masistas con esos apellidos extranjeros, entre comillas. Igual de hipócrita, que habla de descolonización y otras cosas, cuando ella también es un Culito Blanco.